Xochitl Galvez niega haber pegado chicle en silla del INE. El miércoles 21 de febrero, Xochitl Galvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, se convirtió en tema viral en redes sociales luego de que circulara un video en el que aparentemente pegaba un chicle debajo de una silla en el INE. Durante una entrevista con Joaquín López Dóriga, Galvez afirmó que en realidad era una pastilla que su equipo le proporcionó para aclarar la garganta antes de su registro oficial como candidata presidencial. A pesar de haber dado explicaciones, la controversia persiste en las redes sociales, con algunos usuarios aún cuestionando el incidente y su promesa de regresar a buscar la pastilla como había mencionado anteriormente. ¿Tú qué opinas?